Este es un barrio tranquilo donde se podía jugar al fútbol permanentemente no teníamos un horario fijo arrancábamos a las 2 de la tarde y terminábamos a las 10 y 11 de la noche Marcelo era un tipo que quería jugar al fútbol no le importaba nada, él le agarraba, traía la pelota, jugamos o jugamos y un día estábamos jugando al fútbol y Marcelo va a patear un córner cuando va a patear el córner le llega el comando radioeléctrico y se le para adelante, nosotros salimos todos corriendo y Marcelo le decía que se corriera que tenía que patear el córner le dice, ¿qué corre? te vamos arriba y se lo lleva a él y la pelota entonces se asoma por la ventanilla y dice, enseguida vuelvo entonces nosotros lo que hicimos fue ir a la casa avisarle al padre que se lo habían llevado a la comisaría porque una vecina había hecho la denuncia de que estábamos jugando a la pelota entonces el padre lo fue a buscar y la pelota le dice al padre no, no, el comisario dijo que basta de pelota ah, ¿cómo basta de pelota? si no me da la pelota no me voy andá a pedir la pelota pero Marcelo dejá de joder con la pelota vamos a casa no, no me voy y tuvo que ir a buscar la pelota y volvió ahí y seguimos jugando al fútbol venía ya de familia ya de abogado el abuelo de Marcelo fue uno de los abogados más importantes del país no, solo de acá de Rosario lo mismo que Rafael, el hermano de Marcelo más chica, María Eugenia a la que la volvían loca los dos no la dejaban vivir tranquila cualquier cosita que hacía María Eugenia los dos saltaban no podía decir ni a la mocosa le decían vayas de acá la echaban permanentemente vivía en una casa muy linda bueno, con personal doméstico y bueno, nos abría la puerta el personal doméstico entonces lo trataban el niño Marcelo de acá el niño Marcelo de allá y bueno, esos fueron los problemas que él tenía porque después lo gastábamos con ese tema el único vago era él según nos contaba para el padre iba en bicicleta como una hinchera zapatillas de flecha pantalones rotos nadie iba a decir que vivía donde vivía y no sé internamente si ha tenido una lucha con la madre o con el padre por cómo se vestía y cómo salía llegó hasta hacer la máxima dice de la casa se fue a vivir en una pensión que le dio el club va a la casa y le dice a la madre me voy y dice ¿por qué te vas? tengo cosas que hacer se fue a vivir en una pensión de mi güey él tenía una Harley, una moto y la metía dentro de la pieza era un punto viejo un olor a nafta había dentro de la pieza no se podía estar y estuvo cuatro, cinco, seis meses no me acuerdo cuánto tiempo estuvo viviendo ahí en la pensión y ya se ve que se cansó y le doy la vuelta a la casa y dice mi mamá volví bueno ya también era la cosa que tenía en casa